Es importante favorecer esta contención que permita que lleve las manitos al centro y las piernas hacia arriba. Con eso, él va a dormir más tranquilo. Cuando está despierto, es muy importante ponerlo de guatita para favorecer el control de cabeza. Podemos también hacer que vaya a buscar el estímulo sonoro. Esta forma de macalidad, estimulación vestibular, que también favorece el aprendizaje, la planificación motriz y ayuda a que aprenda a calmarse. Eso es lo más importante, que sea un niño muy tranquilo. Todas las áreas del desarrollo incluyen el área sensorial táctil. Podemos ayudarlo a que vaya tocando diferentes texturas. El área del lenguaje, nosotros podemos trabajarla a medida que vamos hablándole todo lo que vamos haciendo. Porque el lenguaje comprensivo es previo al expresivo, entonces él va entendiendo y después va a ir asociando las palabras a su significado. A los seis meses, el niño empieza a rotar, ya se gire, cambie de posición y pase desde sentado a una posición de gateo. Entonces podemos ir con diferentes ejercicios y que tenga la motivación, él está pasando bien, podemos poner el obstáculo en la casa, los cojines del living. El gateo es muy importante, ya que fortalece tanto todos los brazos, las piernas, como también la coordinación y va a favorecer a edades posteriores la lectoescritura.